¿Qué tal amigos? Buenas noches, les deseo a todos ustedes que están aquí sintonizándonos. Les doy la bienvenida al décimo episodio de How I Met Your Podcast, su programa favorito en el que semana tras semana venimos y... No somos muy conocedores, pero venimos y nos ponemos a platicar de lo que es nuestra serie favorita, How I Met Your Mother. Estoy muy emocionado, algunos de ustedes ya lo estarán viendo en pantalla si nos ven por YouTube. Si nos ven por Spotify, imagínense lo siguiente, estamos todos vestidos de traje. Aquí a mi lado Phil está con su corbata de patitos al igual que un servidor, yo soy Héctor, les doy la bienvenida a este programa. Y sí, le hicimos caso a Barney Stinson, hicimos el suit up, nos pusimos traje y además traemos un invitado de lujo que también en su foto trae traje, entonces queda a la perfección. Y estamos muy felices porque llevamos ya 10 semanas, o sea, bueno, ahorita que ustedes estén escuchando esto, llevan 10 semanas en las que nos hemos estado reunidos y yo estoy muy feliz, muy emocionado, muy agradecido también de poder estar aquí y platicar con mis amigos de temas que tanto nos gustan. ¿Cómo estás, Achi? Vete presentando. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que se la estén pasando muy bien en este capítulo especial. Yo solo quiero aclarar que yo no me vestí para imitar a Barney, yo solo me intenté poner un poco elegante. Así que no sean como Barney, es lo único que quiero decir y bienvenidos a este su programa. Empezamos fuerte. Esa tal vez sea la moraleja de este episodio. ¿Y tú, Phil, cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Estoy muy bien, muy feliz ya de haber llegado con ustedes al décimo episodio de este podcast, aunque realmente soy más un invitado, un invitado eterno, porque no he aparecido ni en la mitad de estos 10 episodios, pero aquí voy a seguir apareciendo. Vuelvo para el episodio 14, no hay problema, pero estoy muy feliz con mis mejores amigos. Sin duda, tu participación marca episodios importantes, por eso tienen que ver este episodio ahí. Y digo, ¿por qué tan elegante, Homero? Y hoy es el programa 10, señores. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, comunidad? ¡Ya llegué! Si perdí mi corbato de patitos, ya sé que interrumpí abruptamente, yo soy Emanuel Castán, y como siempre, nos acompañamos aquí. Perdóname, Rafa, ¿qué estabas diciendo? Que estamos en el programa número 10. Disculpen ese sonido de atrás. ¡Holi! ¿Qué tal, Emanuel? Perfecto, llegaste justo a tiempo. Estaba diciendo que es el programa 10. Estábamos en la semana 10 de nuestro pequeño proyecto que construimos, y que entregamos todo y tratamos de hacerlo cada vez mejor. Y hoy tenemos un invitado especialísimo, merecedor, de ser el invitado en el programa número 10. A continuación, con ustedes, Blitz. Un aplauso, por favor, un aplauso. Como saben, seguramente ya lo dijeron, porque además llegué tarde, discúlpenme, pero Blitz es esta aplastante página con la que estamos compitiendo, es una palabra medio fuerte, pero siempre hay una sana competencia. Pues haciendo memes, y la verdad es que el solito la ha levantado. Nosotros lo hemos hecho de manera colectiva, pero él solito se aventó, y ha creado su propio fandom, y ahora es el tío Blitz, y lo vemos en todos lados. Pero, oye, cuéntanos un poquito cómo fue esto. Ah, ok. Bueno, todo fue así como que mucha casualidad. Yo, aparte de su página, seguía otra que se llama ¿Cómo conocí a tu madre? Y un día se me ocurrió mandarles un meme. Creo que se lo mandé también a ustedes, pero no lo publicaron. Y este... Bueno, se lo mandé al administrador, y me dijo, oye, ¿no te interesaría ser editor de la página? Yo dije, ok, sí, está bien. Entonces, yo primero publicaba en la página, nada más ponía, bueno, creé una firma, que sería la página de hoy en día, y poco a poco vi que la gente se empezaba a unir a esa firma, entre comillas. Entonces, me empecé a dedicar un poquito más a lo que es mi página. La página donde estaba el administrador ya casi no... casi no la... ya casi no publicó nada. Pero sí, todo fue así como que... mucha casualidad. Cómo pasó todo. Entonces, en ese momento, decidiste empezar a robarnos los fans. Pues no, niña, pues es que, bueno, como dicen, el sol sale para todos. Y... pues no sé, o sea, yo desde hace mucho tiempo he tenido como que esa imaginación de... de hacer memes, imágenes, pero ahora me enfoqué en la serie. En robar fans, eso, muy bien, muchas gracias. No, tenemos que reconocer que nosotros estábamos en un monopolio. Hay monopolio de... imagínate que en su momento, y yo creo que porque estaba el auge en Netflix, el Prime Video, la gente como que conocía o reconocía las firmas. Era ridículo, pero las reconocía. Entonces, es increíble que ahora, incluso cuando ya no es tan popular como antes, tú pudiste hacerte de este público. Bueno, creo que tiene que ver un poco que no se le daba la suficiente publicidad a la serie. Y, por ejemplo, yo ahorita publico una imagen o de alguna frase o de alguna escena. Y hay gente que... Y hay 100.000 likes, hijo de su madre. 20.000 es el que más ha llegado. Pero ese es otro tema. Y la gente pregunta, este... ¿Qué serie es? O de qué... O qué película es, no sé. Empieza a preguntar cosas así. O sea, eso quiere decir que estamos llegando a más gente. Oye, y ese qué... Oye, y ese qué anime es, ¿no? Ajá, película es. Exactamente. Es que, de hecho, puedes sacar un buen de imágenes, bueno, o frases. Imágenes con frases, fuera de contexto de la serie. Y a veces son como tan profundas, tan románticas, no sé, tan esperanzadoras, que quizás tú, simple mortal, que estás navegando por internet, te aparece una frase de la serie y a lo mejor estás enamorado o te falló el amor en alguna otra parte, porque eso es lo que trata mayormente la serie. Te puedes identificar muy rápido, te enganchas fácilmente, y bueno, así es como yo he enganchado a mucha gente que le digo, que me cuenta su situación amorosa, y yo le digo, fíjate que hay un capítulo de How I Met Your Mother que explica, y ya, ahí lo empiezo a evangelizar. Hay un... De hecho, hay un corrido tumbado que lo explica. Que lo explica. De hecho, hay un capítulo de How I Met Your Mother que lo explica. Que lo explica. Es que ya es como una religión para nosotros, la serie. Sí, definitivamente. La comodidad está muy grande. Sin embargo, en el capítulo de hoy, en este episodio, nosotros venimos a hablar mal de la serie. Porque sí, como buenos fans que somos, a veces tendemos a querer perfectizar, perfectibilizar, no sé cómo se diga bien, la serie, decir, no, es hermosa, es perfecta, me enseñó esto, me marcó por tal otra cosa, pero el día de hoy, les traemos un tema picosón, un tema en el que vamos a ver la serie desde una perspectiva en la que, ¿sabes qué? Eso me ofende. ¿Sabes qué? Eso que acabo de decir tal personaje, me pegó. La quiero cancelar. Entonces, Emanuel, ¿qué es cancelar para ti? Siento que tú más o menos dominas el tema. La otra vez que estábamos hablando de eso, o sea, ayer cuando planeamos el programa, sé que me aventé un discurso de cinco minutos, creo, pero voy a tratar de resumirlo. Ya voy a hacer mi tesis, apóyame para hacer mi tesis. Pero, básicamente, cancelar es esta acción de retirarle el apoyo mediático o monetario a una figura o a, pues digo, ahora ya sea como que resignificado lo que es el término cancelar, pero viene en un origen en el 2017 cuando Alisa Milano, que es una actriz, invitó en Twitter a muchas mujeres, actrices, lo que sea, ¿no? Bueno, pero mujeres, al fin y al cabo, a, este, alzar la voz y decir si en algún punto habían sido violadas o abusadas por alguien que tenía poder en Hollywood. Y de ahí fue donde, pues se generó todo esto de la cancelación y todo empezó con el hashtag Me Too, que bueno, seguramente esto ya lo han escuchado. Con eso, que se le detuviera al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que cualquier chick flick o película de comedia de Adam Saller o de quien sea, creo que hasta era amigo de, de este Tarantino, decía que era una producción de Harvey Weinstein. y este, eso dicho, es que, es lo que nos trae aquí el día de hoy, porque, cancelar, se ha revalorizado de muchas maneras últimamente. Si bien en un momento tenía este origen en una lucha feminista, en algún punto el movimiento Black Lives Matter también lo tomó para, para ellos mismos, así como lo hizo también el movimiento LGBT. Lo cual es increíble, creo que todos estamos aquí de acuerdo, ¿no? que se use esto para visualizar cualquier abuso que haya recibido estas comunidades en específico o alguna comunidad en general. Pero luego, entramos, y esto es un arma de dos filos de cielo así tal cual, que empezamos a cancelar por cuestiones que quizás, no es que no sean importantes, es que es bien importante mencionar que lo que a ti, lo que a ti te afecta, no se tiene que le vaya a afectar a un tercero o viceversa. Y muchas veces hay que generar cierta empatía para realmente entender por qué una persona quiere cancelar a la otra. Pero el problema, si le podemos decir de algún modo, es que ya ha alcanzado ciertos personajes de ficción y hay todo un debate al respecto sobre si está bien o no cancelarlos. El que más duro lo ha recibido es este Michael Scott, interpretado por Steve Carell, en el aclamado sitcom The Office, el cual creo que estamos a usar. Mira, porque tienes suerte que no puedas sacar a chi, pero mira, tienes suerte nada más de que no te puedas sacar a chi. The Office es una obra maestra. Pero bueno, eso es todo eso. Entonces, de eso va nuestro capítulo del día de hoy. Justamente. De esas cuestiones o cosas cancelables dentro de la serie y tanto personajes. Y antes de entrar en materia, si me permiten alargar un poquito más, lo más que vimos en todos los comentarios es que cualquier, la sola existencia de Barney Stinson es lo más cancelable de toda la serie. O sea, creo que por eso en todos los comentarios que recopilamos hoy, pues no agarramos el cual que dice Barney Stinson, porque fue de los que más tenemos. Entonces, nos vamos a ir un poquito a lo más específico. Con eso he dicho, ¿qué te parece, Héctor? Ya que andas por ahí, que nos compartes un poco de los comentarios que tenemos de la gente en día de hoy. Y ya lo podemos debatirlo todo entre nosotros. Ok, les traigo un comentario de parte de Belén Álvarez Gons que dice Marshall, lo hubiéramos cancelado por no defender a Lily del maltrato de su mamá y muchas veces minimizar los sentimientos de ella. También por la vez que fue súper egoísta tratando de hacer que ella renuncie al trabajo de sus sueños para él ser juez. Es mucho. Yo quiero mencionar que sí, recordar que la mamá de Marshall llegó a tratar muy mal a Lily. Incluso creo que llegó a caer en este cliché de la típica sociedad que entre las mismas mujeres eran muy misóginas de no, 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 ustedes van a estar en la cocina y van a estar los hombres vamos a ir a jugar a divertirnos y ustedes mujeres en día de acción de gracias se van a caer en la cocina. y Marshall pues, o sea, como que nunca le dijo nada y bueno, ahora sí que recordando lo otro de que él se portó súper egoísta cuando él quería ser juez por encima de que ella fuera consultora de arte en Europa en Italia si no me equivoco. Sí, creo que sí fue egoísta pero no sé si llega a ser cancelable pero bueno, aquí le quiero dar la palabra a nuestro querido amigo de Blitz ¿qué opina de estas situaciones? ¿son cancelables o no son cancelables? ¿y qué opinas? ¿sí están mal vistas desde tu perspectiva? Bueno, creo que lo de la mamá de Marshall sí está justificable para cancelar por la forma en que le hablan le dice que es una ya saben que una zorra de Nueva York o así le digo también como critica la forma la forma de cocinar de Nigra bueno, no de Nigra como se dice hace menos el lugar de donde viene Lily y Marshall nunca tomó esa iniciativa de decir oye es mi esposa o es mi novia no digas esos comentarios incluso en el funeral del papá de Marshall ella siguió diciendo esos comentarios o sea a pesar de una pérdida grande no dejó de ser así fue bien bonito de parte de Lily como que digo yo creo que no es también como simplemente aceptar que las personas sean así pero ese día particularmente le dijo oye sabes que si de algún modo eso te revitaliza poquito pues sí tú te voy a hacer enojar como para que me regales y sientas que te sientas bien no pero pero te digo creo que la mamá de Marshall es un personaje que realmente apela mucho a esta señora tradicional que dice este tipo de cosas sin pensarlas o porque creen que está bien o porque así le educaron y que es un poco de lo que se trata de revalorizar esos días no solo nada más es porque porque sí porque recuerden o sea no solo los hombres son que hacienables también las mujeres aunque se ven menos también las mujeres pueden sufrir de esto no y sobre todo o sea yo con esto de la cultura de la cancelación que me parece algo totalmente que que no debemos de hacer o sea no tenemos que que borrar este un capítulo en la historia o borrar un capítulo o quitar un personaje de cualquier contenido de entretenimiento solo porque está mal pero o sea el chiste es identificar lo que está mal y como dices o sea creo que creo que la mamá de Marshall es como como que le vale verga le vale verga que decir esas cositas la señora ya está grande ya pueda pueda decir lo que sea y todo y bueno ya poniéndonos serios pues este lamentablemente si el el machismo no solo es este en los hombres sino pues las madres que que educan así a sus hijos haciendo así como un bueno hice un resumen así de la serie rápido y traté de recordar algo malo que haya dicho Marshall y encontré una no sé si recuerdan cuando Lili está embarazada que le dice Robin que tiene cerebro de embarazada porque empieza a olvidar todo o este actúa como muy tonta si recuerdan eso lo dice Robin o o Marshall no lo dice lo dice eso es un concepto y esto es una actitud muy 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 mal no pero bueno la escena en sí Robin está discutiendo con Marshall y le dice está mal aprovecharse de de una mujer con cerebro de embarazada es como aprovecharse de una mujer ebria un minuto después regresa bueno pasan algunas cosillas regresa Marshall cuando Lili ya le dice que sí se quiere mudar a los suburbios entonces Marshall dice sí está mal hacerlo con una chica ebria pero eres un tonto si no consigues hacer eso aquí necesitamos poner este necesitamos poner este momento aquí la séptima temporada por el embarazo pero 7x8 es como por el minuto 11 más o menos eso está muy fuerte ¿no? y saben ahora que lo mencionan aquí es donde cuestionas no solo cancelar creo que la gente debe ser muy tonta porque no está mal cancelar amigos yo no creo que esté mal cancelar porque como se los digo no es solamente de te cancelo te cancelo te cancelo no 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 es una cuestión de retirar el apoyo mediático y económico a ciertos personajes no es tan a la ligera que de repente la gente quiera cancelar a algunas personas por cosas que en algún punto se puede considerar mínima es otra cosa y es otro debate pero aquí aquí no tienes que culpar a Marshall tal cual sino a los escritores aquí es donde buscas yo creo que este comentario hubiera sido mejor para el final pero realmente aquí es donde empieza a cuestionar a los escritores más que al personaje que decir del actor porque eso es algo bien fuerte es algo que le hubiera escuchado a Barney pero no a Marshall y creo que el hecho de que su acercamiento también con las mujeres fue tan poco porque realmente lo fue Lily fue su pareja real fue la única pareja real que tuvo fuera de eso tenemos historias de Marshall donde era más joven y realmente las mujeres lo medio pisoteaban que tenga este tipo de pensamientos no es justificable bajo ninguna circunstancia pero también te habla de lo poco consciente que es de eso alrededor porque no te puedes aprovechar a una mujer que está borracha y es una analogía terrible pero bueno hablando de aprovecharse de mujeres borrachas una de mis escenas favoritas de toda la serie sonó muy mal ¿verdad? lo dije sí demasiado digo mira, mira yo te cancelo a ti por ese comentario cancelado no puedes cancelar porque soy parte de la baneado LGBT entonces sería hacer homo uy, perdón hermano de Barbie ya está el mes del Pride ese comentario es bien cancelable por cierto pero bueno igual casi igual casi no viene fin entonces dejémoslo pasar hablando del tema de aprovecharse de mujeres borrachas una de mis escenas favoritas siempre ha sido que me están cantando el tema de Pozons este es un avión feo pero es hablando del tema de que está mal ¿sí? este el tema en donde están tocando el piano y Barney dice y aprovecharse de chicas borrachas en la habitación de Ted este yo amo toda esa escena sobre todo en español porque este Kevin se hace un comentario que en inglés no supera en español cuando dice y yo soy el barman solo quería decir eso porque me encanta cuando lo dicen en español más que en inglés exactamente esa parte la veo en español solamente esa y todo lo demás me sigo pero bueno este cuando dijo eso yo me sentí incómodo porque si me reí tantito pero dije ah chale eso no sea chido pero fue así como de ah pero es que es Barney pero otra parte pero es Barney entonces entré en un conflicto porque esa ese fue para mí fue un chiste muy gracioso pero por otra parte se comple que está completamente mal entonces pues es momento de empezar a hablar mal de Barney yo digo que Barney es un personaje que está hecho para ser cancelado yo creo que ese es el objetivo de él en la serie que lo cancelen que realmente sus actitudes están muy mal y tú aquí es en donde yo les comentaba el día de ayer en lo que estábamos planeando que hay una línea muy delgada intento en el medio de está bien cancelar pero tampoco está tan bien exagerar en tu cancelación o exagerar la cancelación yo digo que las actitudes de Barney deben ser canceladas pero no deberías de eliminar el personaje porque exactamente está cumpliendo una función de decir banda no sean este güey este güey es todo lo que está mal en la sociedad no lo hagan no lo sean pero pues obviamente todos tenemos aquí conocemos una persona que todos aquí conocemos una persona que dice yo quiero ser como Barney Barney es la inspiración es mi modelo a seguir y eso está muy mal porque este el personaje como les decía está hecho para para decir no sean esto pero la gente lo lo lleva al extremo de y ¿cómo se dice? de hidro 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 entonces todo mundo lo lleva hacia ese punto y entonces eso es lo que está mal es una línea muy delgada que se tiene que mantener está bien cancelar cuando principalmente yo digo cuando el actor hizo algo bien de la por ejemplo ya para meter el chisme El día de hoy se reveló Que el actor Y cantante Drake Bell Fue arrestado O bueno, detenido Por Presuntas cosillas con menores Pero no se ha dicho, ¿verdad? Porque no se ha dicho con menores Solo dice crímenes a menores Que bueno, lo primero que hace La asociación a lo sexual, claro, ¿no? Pero aún no tenemos como clara Oigan, pero Yoshi está bien Hay varias, no, es un poco Él está casado Con una hija, por eso no lo invitó a su boda Porque ya sabía Todo está conectado Entonces, creo que es A la parte de separar a la obra del artista No siempre es posible Difícilmente, Michael Jackson O sea, no A la fecha no sabemos si violó a niños o no A toda punta que sí, y aún así Es de la música todavía más escuchada en el mundo Porque la gente no lo asocia O sea, no lo asocia directamente Y hay maneras donde se puede Y otras donde no Pero oye, Phil, ¿por qué no? Yo creo que sí, yo Solo quiero aclarar que no me dejaron leer mi comentario Ah, bueno, es que no me dejaron leer mi comentario Bueno, yo vengo Es que también empiezas a hablar de quien sabe Ya por el nombre de este tipo Ya se me es completo fake Este perfil Que dice A todos los hombres los pueden cancelar Porque son hombres Y todos en algún momento Llegarán a ser chistes misóginos O machistas O clasistas Estoy seguro que hasta a Marshall Lo cancelan por lo primero que encontraran XD Y a las mujeres, pues Que son mujeres y no es solo A esto vengo Con Y no me quieren ir muy lejos Del tema de Howie Major Mother De Naked Man El desnudar el alma Para los que la vimos en En español O sea, como Marshall Empieza a juzgar la vida sexual de Robin Diciendo lo que ¿Esto pasó? ¿Qué es esto? Güey, o sea De ella es libre de decidir Con quién se acuesta Con quién no Y es el primero en juzgar su vida sexual Eso no es tan bueno de Marshall O sea, podrá ser el mejor personaje Menos No sé Menos dramático Menos controversial Como Barney O Ted Sí, definitivamente La escena La escena Donde viene A la mujer Sí, exactamente Porque La escena Donde viene Este La canción Que está muy mal Esa canción Pero a todos nos gusta Bang 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 O sea, es una escena En donde Le están echando en la cara A Robin De que Barney Se acosta con un chingo de mujeres Y lo están celebrando O sea, están diciendo Bang, bang, bang ¿Y qué hacen con Robin? O sea, ¿qué hace Marshall con Robin? Zorra También cuando son novios Robin le está contando Que con cuántos chicos ha estado Y después ha estado Derek Y después Y llevando eso La cuenta es Y Ted la interrumpe Como de Yo tengo tu cuenta O sea, ya ni siquiera Me digas Entonces Es Esas dos escenas Y La escena con Marshall Yo digo que Es una Profunda cancelación Tiremos la serie Otro comentario que leí fue Que Marshall Solo quiere tener Hijos O sea, varones Porque siente que Las mujeres Si tiene una mujer Va a terminar como Como stripper Y va a dormir con Barney Eso no sé Si sea cancelable Pero Creo que sí Sí, en efecto Además Además de que En la familia de Marshall Su papá O sea, Marshall Estaba orgulloso De que En toda su familia Por generaciones Como que siempre El hombre Tiene puros hijos ¿No? Como de Ah, somos bien hombres E incluso cuando Quiere embarazar a Lily Hace un montón de cosas Con la finalidad De que Desde que su hijo Sea varón ¿No será su papá? Ah, entonces Ella también lo hizo Hay que decirlo Sí, pero Ahora sí que pienso Que es una actitud Que Vaya A los ojos De De las No sé De las corrientes Progresistas Pues no se ve Muy muy bien ¿No? Que a fuerzas Quieres que tu hijo Sea hombre Porque sí Como si la mujer No fuera Yo quiero mencionar Yo quiero mencionar Un poquito Con lo que dijo Emanuel Que al menos No estoy diciendo Que sea una buena razón O una buena justificación Pero Lily era de Güey Todos los niños Con los que Te he cuidado Me caen de la verga Porque han hecho Esto y esto Y esto Entonces yo quisiera Tener una niña Porque no me gustaría Tener un niño Para soportar Las mismas mamadas Que soporto En la escuela Esa era su justificación No digo que sea buena Pero al menos Tenía una justificación Este Marshall Solo quería Tener niños Por ser macho Por Oh sí Somos machos Y tenemos niños Entonces este Al menos digo que Si fuera un debate De quién ganaría Yo votaría por Lily Por el simple hecho de Motivo mejor Que el de Solo quiero tener machos Porque ese es el motivo Del papá De no sé Es el motivo El papá De Marshall No de Marshall Es que se dejan Influir Es lo mismo Pero es Es lo mismo O sea ¿Quién Quien educó a Marshall? No lo ha flexionado Por su papá Marshall quería un niño Marshall no quería un niño Por macho Marshall quería un niño Porque le daba miedo Crear una niña Porque no sabía nada De las niñas Está mal Pero él nunca Mostró un desprecio Él nunca mostró El desprecio por mujeres Por tener una hija Él solamente estaba Asustado De que si tenía una niña No iba a saber Cómo actuar Y que en algún punto Iba a ser dejado de lado Porque creía Que la niña Iba a tener una relación Más fuerte con Lily Bueno En eso sí tiene razón Pero de igual manera Sigue viniendo Generaciones pasadas De su familia Sí, bueno Acuérdate que venimos A hablar mal de la serie Y no defiendas No defiendas Árale Eso es el blitz Sí, sí, sí Son unos machitos Opresores Los ericss Ya Eso querían Sí, definitivamente Los ericss Eh, viven Viven en Minnesota Go Vikings Go Vikings O sea Toda Bola así De pinches Este Machitos De Oh Aclamar Una pendejada De deporte La verga Se me acaba de ver Otro comentario Que dije Que quería hablar mal De Barney ¿Es de Andrea? Que Que Tenía No Eso sí No No me tocó Comentario de Andrea No la vi por ahí Pero a ver Otro de las cosas Que podría decir De Barney Que Que me pareció Un poco Incómodo Es Su Su afán De demostrar Que Robin Tenía una porno O sea ¿Cuál era el pinche Afán de a huevo Quererse Morimos ratos Como dice No voy a mostrar La parte sexual Y que no sé qué Pero es como de Güey ¿Por qué A huevo Quieres Mostrar Eso De tu amiga Que es íntimo Si si hubiera sido Una porno Demostrar Así frente a todos Tus amigos Que tu amiga Tiene una porno Es de ¿Para qué güey? Está de más No es necesario Mostrarlo güey O sea Creo que es el afán De chingar Más que nada Pero igual A mí me resultó Un poco incómodo Que a huevo Quisiera mostrar Una porno De este Robin Solo se me vino El comentario Pero creo que también Estaría mal O se vería mal El hecho de que Barney Quiera seducir a Lily Casi en cada capítulo También El hecho de que a huevo Quiera verle las chichis De hecho De hecho De hecho Quiero agregar aquí Un comentario Quiero agregar aquí Un comentario Que justo viene Al tema De Kat Rivera Y dice así Y cito Marshall apostó Con Barney Dejar que tocara Los pechos De Lily Como por Cuando perdió La apuesta De la corbata Lily le apostaba A Marshall Sobre la desgracia De sus amigos A futuro Como que Ted se quedaría calvo Y que nunca Terminaría con Robin Incluso ella Llegaba hasta el punto De entrometerse En la vida sentimental De sus amigos Haciendo que terminaran Con sus parejas Solo porque no le agradaban O sea Aquí tenemos Varios puntos O sea Justo eso De De apostar Tocarle Los pechos A tu esposa Como por No me voy a quitar La corbata Porque viene De ese capítulo Es cancelable No creo que me canceles No quiero nada Que ver con esa corbata Y ese capítulo Hijo Hijo Tú ya estás cancelado Por pintarte así Tus ojitos Eso le di El comentario De ese vato Del bello ¿Cómo se llamaba? El vato de tu comentario Phil Por eso Solo quiero decir Que soy un chico basado Eres un pendejo Listo Lo dije A la chingada Todo Quiero ahora Leer mi comentario Ahora sí Si me dan la oportunidad Y no me mandan A la chingada Tú ya estás sonado Eso Pero va Dale El comentario Es de esta chica Llamada Alexa Herrera Saludos Alexa Muchas gracias Por dejar tus comentarios Alexa Vamos a decir Vamos a empezar Hay muchísimas situaciones Dentro de las series Que hoy en día Resultan incómodas De ver Recientemente veo De nuevo la serie Y la relación De Zoe Con Ted Inicia totalmente Con el pie izquierdo Primeramente Un comentario Transfóbico Hacia ella Mediante la reacción De espanto Y rechazo Al pensar que es transexual Aquí quiero poner un punto No me parece Un comentario Transfóbico Ya que Simplemente No está interesado En transfóbicos Feo hubiera sido Que le dieran No mames Quítate a la verga Pinche raro A la chingada Ahí hubiera estado Muy mal Solamente dice No estoy interesado En ti Amigo transfóbico Gracias Digo amigo Transgénero Bye O sea No lo veo Como un comentario Transfóbico Porque reaccionó Así como No estoy interesado Creo que me incomodó Un poco más Que dijera Que luego luego Asociara Que era prostituta O sea Ahí luego luego Nos fuimos bien De la verga Es como de Ok va Pero continúo Y le ofrece Servicios sexuales Cuando en ningún momento Le dio a entender Exactamente lo que Acabo de comentar Posteriormente Tepic interesa En la afición De Zoe Por salvar El Arquedian Tan solo Por ser una chica Que le atrae Pero al enterarse Que está casada No tiene pena Alguna En mandarla La chingada A ella Y a su Magnífica propuesta De incluir Aspectos Arquitectónicos Del edificio Antiguo Con la nueva Construcción Del GNV Que yo también Yo también Cuando lo dijo Así como de ¿Por qué no Una fusión De los dos Y dices Ah está muy chido Y le dice ¿Qué estás casada? Eh Sécate la verga Mami Eso también Está muy De la chingada Es como de Güey Era una excelente idea Y pudiste haber hecho Un edificio Mejor de la chingadera Que hiciste Porque ya Ese edificio Está culero Yo no soy arquitecto Y sé que Está culero Estaba mejor El 3B ¿No? Sí ¿Ves? El dinosaurio Ah hombre sí Tenía un pinche Dinosaurio Que se mueva Imagina Y lanzaba Lanzaba Aplama No mames El edificio Chinga Hombre Yo sé que A H.I. le gustaba Márcel Ya para terminar El de Hamontrothers Yo Si voy a Comentar Ese edificio ¿Eh? Esos edificios Ese era una verga ¿Eh? Que ver Con esos edificios Ya para Para terminar Mi comentario Es Este El edificio De la GNB La cual bien Se pudo haber Llevado a cabo Pero por no ser Correspondido Se aleja Y graciosamente Se convierte En su enemiga A tal grado De pedir a sus amigos Que también la odien A pesar de que A todos les agradaba Zoe Y así podemos Continuar Y continuar Que eso es Totalmente cierto Le dice así como No Ustedes son mis amigos Y tienen que odiarla Porque Este Yo la odio También es un Como de Pues Cállate en la Perga Güey O sea Está bien La solidaridad Entre Entre compas Decir La neta A mi me cae mal La neta También debería Caerte mal Pero Es como de No Tú solo eres Un pendejo En fin No Tampoco sean Como te Yo digo Que Ted También está Cancelado Ted Está cancelado Desde la Primera temporada Oye Blitz Una pregunta Ah bueno Sí No Ya va a hablar Blitz No O sea Por eso Le preguntaba Blitz Que el capitán De todo esto Es algo que se ve Mucho en estas series Como de amigos Que donde Predominan a los hombres Tienen mucho A cosificar A las mujeres Y a Bueno Etc Pero ¿Cuál es su opinión Blitz? De hecho Bueno Yo les iba a preguntar En su O Así que En su opinión ¿Cuál sería el orden Del personaje Más cancelable Al menos cancelable Por el hecho De que Para mí Lily Y Robin Son las menos cancelables De los cinco Por lo mismo De que Es lo que hoy Te iba a preguntar Amigo Creo que Mucha gente ¿Cuál sería el motivo Por lo que tú Cancelarías a Ted? Híjole Bueno Tengo una Hice mi lista También La primerita Fue cuando Fue a A esta La de citas Que le iban a encontrar A su pareja perfecta Al sistema de emparejamiento Sí Ah ya Y entró al archivo Andales Entró al archivo De la chica De la que era Creo que su Era un nueve Y todavía Entró al archivo Fue a buscarla Su trabajo Y la invitó a salir Cuando ella Ya le había dicho Que estaba casada Bueno Que se iba a casar Al siguiente día O sea Eso sería Por acoso Principalmente A Robin Otra Otra por acoso Y que tiene que ver Ted ¿Qué tal la ves Cuando Este Maggie La chica Este The Ultimate Next Door Que Que toda Desde que conoció a Ted Siempre estuvo con alguien O sea Que no podía pasar Ni un Cinco segundos Este De soltera La de la ventana La de la ventana Sí O sea La acosó O sea De estar Siguiendola O sea Le hizo convenio Con una viejita Para que le llamara O sea Y todo esto Todo esto En pro del amor Creo que esa es la gran fachada De Ted Hacer cosas culeras En pro del amor No Es que Es mi chica ideal Es que Es perfecta Es que tiene tantas cosas O sea La mandó en un taxi Con una mujer Para que no tuviera Contacto con ningún hombre Estuvieron los tres Al último Peleándose por ella Altamente Dice que Si se prenden fuego Quiere que una chica Bombero La apague ¿Eso lo dijo Ted? Sí 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 Ya 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 me acordé Sí Sí Hostia Es verdad También había olvidado Todo eso Creo que no he visto Tantas series Como que sean Como Como orientadas Más para las chicas Como Gossip Girl O Pretty Little Diders Entonces no sabría Decirles si es algo Que sucede también ahí Donde objetivizan A los hombres ¿No? Que bueno Supongo que No sé Si hay algo de malo Ahí seguramente sí Pero Aquí Aquí sucede mucho Esta parte Y ya olvidé Que iba a decir Una disculpa No quiero cancelar Ya le hice tu comentario ¿Verdad H? Perdón A mí me gustaría Que siguiéramos hablando Así como A lo mejor Cada quien de un personaje Yo quiero contribuir a Ted Ahorita que le estamos echando todo Que Él Violó un pavo ¿Recuerdan cuando hizo la Por eso lo quiero cancelar Les quiero contar De la vez que En Día de Acción de Gracias Él tomó un pavo Le abrió su orificio Su cavidad Y le metió Otro pavo Y que lo llamó Tortor Kiki La perdón amigos Pero Ted Mosby está enfermo Ted Mosby está enfermo Y lo quiero que se lo hagan Por eso Te tengo una pregunta Héctor ¿Es violación Cuando ya es un cadáver? Últimamente he visto Más que quieren cancelar Más a Ted Que a Badney Yo quiero cancelar A Marvin Él es el junior Marvin Awesome Yo quiero cancelarlo Por el simple hecho De ser un bebé blanco Ya Cancelado Pero Estuvo increíble Como la gente Nos preguntaba En los comentarios ¿No? Uy ¿Qué? ¿Pero por qué cancelaron A Marvin? Nadie Explíqueme Entonces Cancelen el bar Por eso lo cancelaron Pero además Yo no conozco mucho Pablo Neruda Pero para Ted Pablo Neruda Es como lo máximo Y ese carnal Pablo Neruda Hasta donde tengo entendido Se maneja unos discursos Medio machistas Tremendamente Así que Como que ahí podemos ver El origen De estos discursos De amor De Ted Donde todo lo que hubiera Justificado A través del amor A través de que este sacrificio Sembró de algo ¿No? Como eso que Ese discurso Muy bonito Que da ahí En el puente Con esta Janet Que Ah Que padre Que diga eso ¿No? Tiene su desesperación O su dolor Desde donde nace todo Pero o sea Decir que no hay Una razón secundaria Para sus acciones Creo que peca De mentiroso ahí Incluso si está Consciente o inconsciente De eso Creo que Creo que peca En toda la serie Es de chapulinear Definitivamente Peca en toda la serie O sea Cuando Cuando está con Natalie 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 Y Natalie Natalie Se acuerda de ella Y quiere regresar Con ella Porque se acuerda De como Elía Que tenía peluchitos En su cama Y todo eso Y la obliga La prácticamente Lo obliga ahí De o sea No me voy a ir De esta puerta Hasta que me digas Que sí Ok Vuelven a salir Y todo Y se aburre Se aburre Se da cuenta De que De que no O sea Simplemente no Y la La corta con ella En su pinche Puto perro Cumpleaños O sea Creo que Creo que por ser Ted El narrador De toda la serie O sea Caemos en En tomar todo Lo que narra Como su verdad Absoluta Y caemos como En En pro del amor Que todo eso Es este Porque Es más importante El amor El fin justifica Los medios El fin justifica Los medios Los medios justifican Tengo mi comentario Del día de hoy Menes de otro Chico basado Es como De un chico basado Y se los voy a cancelar Porque creo que Creo que Parte de ser Tolerantes En esta época Es rar Todas las opiniones A pesar de ser intolerantes Ahora No hay que ser tolerantes Con la intolerancia Eso también es importante Así que aquí va Es de Elías Elías Dice Yo creo que Todos pueden ser Cancelables Entre comillas ¿Por qué? Porque este concepto Absurdo De cancelar a alguien Se ha tomado Para decir Que disierden Con su forma De actuar Incluso hasta pensar Es una cosa Tan cotidiana Que hicieron Todas las personas Que usan este término Como una forma Absurda De creer Que sus opiniones Sean valoradas Como la verdad Única e incrementable Al parecer Se les ha olvidado Que lo que ven Son representaciones De personas reales Con defectos Y Oh sorpresa Todos tenemos defectos Algunos de esos Tal vez sean Imperceptibles Para ciertas personas Pero para otras Serán la cosa Más aberrante Del universo Y como se atreven Esa estupidez Me recuerda Al capítulo Cuando empiezan A ver los pequeños Defectos Que cada uno tiene Dilly Hace mucho ruido Cuando mastica Marshall canta Todo lo que hace Ted corrige A todo el mundo Etc Si hay alguien Que usualmente Use este concepto De cancelar A algo o alguien Lo invito a ver El capítulo Del que hago mención Para que se quede Con la moraleca final Ok carnal Está bien lo que dices Que no puedes estar Juzgando los más Mínimos detalles De las personas Pero una cosa es eso Y otra cosa es que Barney de repente Te diga en la serie Que también vimos mucho Que pusieron en los comentarios Lo incómodo Para algunas mujeres Sobre todo Sobre todo Cuando Barney está Disculpándose Con esta chica En el bar Como por todas Las cosas horribles Que le he hecho A las mujeres En el pasado Y donde dice Creo que en algún punto Vendí a alguna mujer No lo sé Yo solo tomé el auto Y me fui A ver entonces O sea ¿Cómo dijiste hace rato Achi Contra el un chico Batrado? A tu madre O sea No puedes tener La memoria tan corta Y pensar que nada más Es porque no aguanta nada O que la generación De cristal Güey No es una generación De cristal Solo porque tengamos Normalizadas Mierderas De toda la vida No significa Que tengamos Que seguirlas Reproduciendo Y así Que si hay cosas Que se exageran Sí Es cierto Pero no puedes Nada más Tomar ese argumento Y decir Que así es esto Y perdón Por la música De la de Espero que mi voz Haya sido más fuerte Que eso Sobre El de la generación De cristal Generación De cristal Chinga tu madre Oye Blitz Entre tu lista De cosas Que traes Traes algo Que quieres cancelar A Barney Que piensas Que sea importante De mencionar Bueno De hecho Tengo una escena De Barney Perdón Barney y Ted No sé si ustedes La recuerdan De cuando De cuando Barney Conoce a Queen A ver Déjala Busco ¿Por qué? Ah Ok Ya me acuerdo Es cuando Ted le dice A Robin Que la ama Y le dice Que no Queen Está obsesionado Está obsesionado A Robin Perdón Barney está obsesionado Con Queen Y Queen le dice Que ya no va a dormir Con él Entonces Hay una escena En la que está Barney y Ted Sentados En un club De striptease Y Empieza a decir Ted Que por qué Él es tan sensible Cuando dice Es que soy muy sensible Y acto seguido Pone un billete En los pechos De una striptease Después Eh Ah Después Este Barney le dice Que cuando se volvió Un Pursi tan romántico Acto seguido Se pone un billete En la boca Y hace que la stripper Acerque sus pechos Hacia Hacia la boca Hacia la cara De Barney Y después Es que es una escena Muy Muy fuera de Y después Ted le dice Creo que es saludable Que sientas algo Por una mujer En vez de verla Como un objeto Y le dice Otra vez Ted Cambiamos O sea Cambiamos De mujer En ese momento Barney Truena los dedos Para que las chicas Camin de lugar Que buen capítulo Ay Dios Debe ser la séptima Es de la siete también Esta que ya viene La séptima La séptima es la temporada Más considerable de todas Si 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 Que iban al club De striptease Esos carnales No Sería bueno saber Si en Estados Unidos Es algo común Creo que si Creo que es demasiado común Es un poquito más común Que aquí en México Al parecer Pero es más perturbador Que Ted Le está contando A sus hijos Su vida sexual Definitivamente Todos Unos niños Le está diciendo Miren hijos Todas estas viejas Me las cogí Aquí es un trío No les voy a decir Que fumaba Bota Porque no Cuidado No vayas Yo por eso A veces creo Que a pesar De que Ted Cuenta la historia También nosotros Vemos una parte De la historia Donde Ted No participa O donde Ted No le está contando O sea Como que es Una especie De doble Narrativa Porque yo no me imagino Contándole a mis hijos De Si estaba con tu tío Barney Con unas strippers Contándole Como medía No se quien Y de repente Barney le hizo Cambiamos de stripper Oh fue maravilloso Que gran historia Estaba yo muy triste Por cierto No sé Como que no me Pero aún así En el capítulo Del triciclo Ted al final Dice Hay unas historias Que se cuentan Y otras que no Pero aún así Ya les contó Todo el El preámbulo De que fue De que casi Hacía el trío No dijo al final Que sí o que no Pero de todo No les contó Es que quiero que Él más bien Hay cosas en la serie O podemos pensar Que no todo lo que vimos Es todo lo que hay Yo quiero hacer Dos comentarios Que tienen que Que involucran A Barney A Ted Y a Marcia Este La primera escena Es cuando ellos Se ponen Se sientan afuera Del departamento En las escaleras En la calle Y les llaman La este El camino O la caminata De la vergüenza O sea Todas las chavas Que vienen De 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 party Y de Sus disfraces Este Como sea Que se pusieron Hacen Subchistes Súper 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 Machistas De la Vejita De la Enfermera Que era Robin De la Pocahontas De la Mocama De la Mocama Esa Mocama No tendió La cama Disney Y la Siguiente Y la Siguiente Es el Chiste O sea Este Es el Chiste En el que En el que Justifican La desaparición De Lily Por Como por Cuatro capítulos Cuando estaba Embarazada Que ¿Cuál es la Diferencia Entre Peanut Body Gem Y Mermelada Que Este Que si saben Inglés No quieren Saber Cómo Termina Ese Chiste Pero es que No se entiende Si es en inglés Yo en español No es que en español Es la diferencia Entre percibir Y entrar Pero No No tiene una No se puede decir Es que Es que el chiste O el remate Es de You can jam Your dick In someone Someone is Someone As O sea Tú no puedes Meter tu pene En un trasero Porque jam Es mermelada Y a la vez Es meter algo Entonces You can peanut butter You're digging Someone Else As Someone En C C C C C C C C Adelante Blitz Por favor Date amigo Date Una Es Bueno Grabar A las A las parejas Con las que duerme Sin su consentimiento También tiene una carpeta Con las fotos De todas las mujeres Con las que ha dormido Y también Y se lo acaba De sus amigos Exactamente Cuando hizo la semana Perfecta El mes Perfecto También Creo que De Robin La jugada De Robin También es Cancelable Por la forma Porque manipuló A Robin Durante Yo al menos Yo al menos Quiero decir que Lo de la semana Perfecta Y el mes Perfecto No Lo veo tan Tan Cancelable Está de la verga Pero cancelable No lo veo Así Al menos Que me des Una justificación Porque no No lo veo Cancelable Porque lo veo Como de Si solo cogió Con siete mujeres Siete días Distintos Y con treinta Mujeres Treinta Días Distintos Y así Pero no lo veo Como cancelable Más allá De Lo que me escuché Pues es que Lo es que la gente Lo va a ver mal Va a decir Este güey Dormió con siete mujeres No manches Está enfermo Bueno Y ni hablar Del mes No lo veo tan cancelable Pero lo de Robin Sí Entonces De Robin Es más cancelable Que la semana Perfecta Sí Yo Yo completamente Porque sí Está bien Lo manipuló Bien Y la neta Que haya aceptado Me dio coraje Por dos motivos Porque fue Híjale Le habrías de estar content Y la otra parte Fue Híjale Te pinche Perdón Pero dije No man Cómo estás Aceptando Esa chingadera Mándalo A la verga De Robin También De todo De playbook Cancelable Definitivamente O sea Hay videos Que van Haciendo Jugadas Del playbook En todas Partes Yo nomás Aplicaría La de Conoces A Ted Es Todo lo que Aplicaría Yo Eso está Muy inocente Yo Ya me he dicho Que yo Aplicaría La Que va a venir Porque siento Que es la única Que funcionaría Puede ser Yo Yo voy A aplicar La de Mi pene Tiene Consejo De deseos Yo Si Dice Eso Alguna Vez No No Solo Te concede Tristeza Y Asquerosidad Porque está Todo Plácido Y Ñango Es broma Pero si quieres No puede traer A su abuelito De vuelta Pero puede traer Un tieso Eso está feo Está feo Cancelados Definitivamente Ya no se dice Tu comentario Ya vamos A pasar No 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 Fanta Nos comenta Algo más Ok Dos cosas Primero Quiero comentar Y me retomo A la primera temporada Como lo dijo Aquí mi padrino Rafa Sobre cómo Ellos se la pasan Juzgando a las mujeres Que se visten Así en Halloween Desde la primera temporada Barney empezó A juzgar así A las mujeres Ahí en el bar De que cuando Te vistes de enfermera Eres una enfermera Una enfermera zorra Una calabaza zorra O sea Se van a lo de la calabaza O sea Desde la primera temporada Ya empezamos Mal con Barney Ya empezamos Ya empezó a juzgar A las mujeres De cómo dicen En Halloween Cómo Y eso las hace Unas zorras No Y Y segundo Una pregunta Para mi amigo Blitz Blitz ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Bueno No, no estoy ahí No, no estás ahí Me estoy bañando Me estoy bañando Entre En el bosque Es otro rato Es otro rato Vamos a cancelar Porque cuando duermes Te verás encuerado No me acuerdo Cómo va la canción Pero está chida Creo que ya sabía La respuesta Pero ¿Quién es el personaje Que menos tiene razones Para que lo cancelen Y por qué? Creo que Lily ¿Por qué? O sea Quitando del lado Que manipuló A las parejas De Ted Para Bueno Manipuló Las relaciones De Ted Para terminar Con ellas No tienen Ninguna otra cosa Para mí Que sea cancelada O sea El hecho de Por ejemplo Cuando dijo Que a veces No quisiera ser mamá Eso es normal Porque las mujeres Sufren depresión Post-pac Entonces eso es Entendible El hecho de que Se ha ido también A San Francisco También es Como justificable Para muchas personas Porque decir Es que está cumpliendo Sus sueños Este No No se quiere quedar Atada A una persona Y creo que es La que menos Comentarios Incorrectos Hizo en toda la serie Para mí Yo quiero Mencionar un poquito Con lo que acaba De decir aquí Mi compadre Blitz Que Que dice que Que muchos La querían cancelar Por Por querer Abandonar A A Marshall Y a Marvin Después de De quedar embarazada Y es un comentario De un pendejazo Llamado Iván Alonso Sánchez Ya sé Bien agresivo Le dime en perra Ese comentario Me dice Elito Que No quería Ser madre Cuando ya había nacido Marvin De hecho aquí Empezó Un gran debate Que Todas las screenshots De lo pesado Que estaba Pero eso lo voy a decir Compa Pendejazo Iván Alonso Creo que Como hombres Nunca vamos a poder Sentir lo que es Una depresión Postparto Podemos sentir Lo que es una depresión Normal Yo tengo depresión Pero una depresión Postparto Es un poco Más pesada Y creo que Muchas mujeres Podrían entender El sentimiento De Lili De querer Abandonar Todo Por simplemente Sin motivo Y ella lo dice Me siento horrible Cada vez que lo pienso La depresión Postparto Es una depresión Que muy pocas Hombres Al menos yo podría ver Y más por el comentario De gente como este Wey No se lo toman En serio Y que es algo Que de todo tipo De depresión Es muy importante Así que Ya para agregar Siempre es bonito Decir Si ustedes tienen Algún problema Si se sienten mal Acudan a alguien A un amigo O a un profesional Es lo único Que tengo que decir Y De nuevo Chinga tu madre Iván Alonso Chinga tu madre Después de decir Que este vato Es un pendejo Que bueno A quien Creo que lo que Parece que Les está Enervando las ganas De hablar mal De Didi O de Robin Pero bueno Vamos a ir entonces Con Robin Yo creo ¿No? Hay más que añadir Algo de Lili No Bueno no Yo creo que Es el programa No es cancelable Yo iba Yo traigo un comentario De parte de Luis E. Martínez Nolasco Que si Comenta de diferentes Personajes Pero el cierra Su comentario Diciendo Lili No le veo un motivo Que le ofenda A la generación De Cristal Primero No me gusta ese término Que lo estoy utilizando Pero bueno Pero Yo quiero poner Sobre la mesa Una situación No estoy diciendo Que tal vez sea Para cancelar a Lili Ustedes me dieran A ver que opinan Pero a mi molesta Mucho Las deudas Que tenía Tenía tantas deudas Que no saben Como me estresaba Que Marshall No sabía si elegir Trabajar en Cierta empresa Que le iban a pagar Un dineral Y que iba a tener Un montón de prestaciones Iba a poder Darle seguridad financiera A su familia O trabajar Trabajar como abogado Ambientalista Y prácticamente Vivir de Quien sabe que no Y que Lili Tuviera en ese momento Tantas deudas Porque cada que se siente mal Cada que algo le pasa Va y se compra algo Y tiene miles de Tarjetas de crédito No pudieron tener Un departamento A buen precio Por culpa de ella No sé A mi toda esa situación De Lili Y todas sus deudas Y que casi casi Necesitaba Que estaba obligando Le sugería mucho A Marshall Que tomara ese trabajo Era por esa situación A mi me molesta un poco Pero bueno Ustedes que opinan Ahí es el error Donde cae la gente Queriendo cancelar Cosas que Que no van a decir Cuando agraves A una persona directamente Es ahí donde Donde recae Todo el conflicto Yo no lo veo Completamente Cancelable O sea Es como decir Si es una mala Actitud Pero también Consideramos Que tenía Una adicción Las adicciones La adicción A las compras También existe Y también es una adicción Y afecta mucho A las personas Un poquito por vanidad Pero sigue siendo Una adicción Todo tipo de adicciones Fea Pero no Yo opino Que no es una conducta Cancelable Más es una conducta Decir No lo hagan Las adicciones Normalas Ejemplo perfecto Tengo más de 30 Y tantos mangas Que no le he ido Y sigo comprando Más auxilio Amigos Tengo un problema Préstamelo Préstamelo Para hacer una intervención De personaje Uno de los grandes Reclamos Sobre todo De las mujeres Dentro de los comentarios Hacia Robin Era que decían Que a pesar de que Ella lograba Cierto éxito Profesional No lograba Ser feliz Hasta el momento En que tenía Una pareja Y se dan mucho El hecho de que Una pareja Pero hablando De una pareja Tal cual Si te escuchas Entonces ¿Por qué dicen Que refleja Una mujer Sin estado De un hombre O necesito De una pareja Para ser feliz O para sentirse plena Y alguien ponía De ejemplo Porque si se puede hablar De otras cosas No solo de aquí Y pile Este Ponía ejemplo De que Algunas feministas Radicales Que no nos vamos a meter En eso Cancelaban a Gal Gadot Porque se depilaba Las axilas Y decían Que eso no era Muy este Que eso no era Como estar Con la fuerza Entonces aquí El reclamo Es un poquito distinto Mucho menos agresivo Pero justo esta parte Donde dicen A pesar de que Te daban A una mujer empoderada Ella solita Se ponía el pie Al no sentirse plena Si no tenía Una pareja Es que creo que es Es un poco contradictorio Porque Robinson Me fue el martes A decir que no Cree una pareja Y sin embargo Llegaba a algunas Exactamente Pero sigo diciendo No veo una actitud Cancelable Más también Es un reproche De De Quieranse Antes de poder Amar A alguien más Amense primero A ustedes Este Lo que Es eso De que Ella no sabía Estar sola Básicamente Porque si Se sentía mejor Cuando estaba Con una pareja Pero No se sentía Como bien No se sentía chido Cuando estaba En una Cuando estaba sola Cuando estaba en una relación Se le veía Más una chispita Pero insisto Eso no es una actitud Cancelable Más es un Es un Es un defecto Por así decirlo De personaje Que se tiene que arreglar Por amor Bueno yo no No salgan con su terapeuta Eso está mal Bueno yo les iba a comentar No sé Creo que Una actitud Que sería Cancelable de Robin Sería Engañar a sus parejas Por ejemplo Engañó al Bueno para mí fue engaño Cuando besó a Ted Cuando estaba con el millonario Que es como De la Es de la temporada 1 Cuando engañó a Kevin Cuando engañó a Kevin Cuando engañó al Este señor Que tenía como 40 años Y esa vez Durmió con Ted Cuando ellos Apenas habían terminado No sé si ese tipo De actitudes de Robin También se han Cancelado No lo veo cancelable Sigue siendo Exactamente Lo mismo Que con lo de Lily Su adicción Es como una enfermedad Y lo de Robin No lo veo cancelable Vale No o sea A ver A ver O sea si El adulterio está mal Ser impiel está mal Pero sigo insistiendo Que no es como Para ser cancelable Sigue siendo Una actitud De panda No lo hagan Sí Pero no lo veo Como cancelable En la forma en que la trata Bro yo quería mencionar eso O sea Patriz es la persona Una más buena onda De la serie Bueno No sé si la más Buena onda Pero neta Patriz era bien linda No sé Qué necesidad tenía Robin De que nomás se acercaba A Patriz y era como de A ver Bueno no sé O sea Es que No entiendo a Robin Aún así Aún así Esas actitudes No se me hacen cancelables Porque No Este Entiendo un poco A Robin O sea yo cuando veo Esas escenas En las que Robin Este Está súper enojada Con Patriz Y es Aléjate de aquí Qué verga estás haciendo Creo que es más Este En esta frase Tan famosa De lo que te choca Te checa Entonces No era Hacia la persona De Patriz Era Sus inseguridades Que tenía Con Hacia sí misma Y que se sentía Reflejada En la manera De que Era Patriz Creo que era más Más ese sentido Ok Pero en general La gente Trataba muy mal a Patriz No solo a Robin Y De repente Patriz como que Hacía todo por todo el mundo Y Muchas veces Se aprovechaban de ella También Barney Le dice No Patriz le dice a Barney Oye Después de estos favores Te estoy diciendo Puedes cuidar a mi gato El fin de semana No Y Patriz Bueno Te sigue ayudando Y este Yo creo que Podríamos profundizar Más en el caso De Patriz Porque creo que Yo me he identificado Con Patriz Digo Seguramente tengo Mis fallas Obviamente Muchas Pero De repente Tratas de ser amable Con las personas Y recibes un maltrato Y tú sigues tratando Y Si recibes un maltrato Y empiezas a cuestionar Mucho Quien está mal O que es lo que Estás haciendo mal Y cuestionas Por ejemplo Y digo No sé si sea Propio decirlo Pero de repente Yo veo a Patriz En esa chava Cortita Chiquita Bonachona Chistosa Buena onda Que la ves Que la ves en la oficina Y como que Te limitas Esa parte No sabes Si trae problemas En su casa Si tiene esto Si le causa conflicto Ser gordita Y yo muchas veces Puedo identificarme Con eso Donde la gente No ve más allá De lo que tiene Enfrente Y por eso Tienen a tratar Mal A las personas Yo quería cerrar Esa parte De Patriz De que Si la trataba Muy mal Yo no logro Entenderlo Sin embargo Le eligió Como parte De su Grupo de damas De honor Ya que realmente Robin no tenía Amigas Incluso en el primer capítulo Le dice a Ted Que no tiene Tantos amigos Y es que realmente Robin no es mucho De amigos Creo que Si era una persona Agradable Y todo Pero es alguien Que se pelea Es alguien que tiene Una actitud A lo mejor Un poquito No sé si introvertida Pero no siento Que el personaje De Robin Sea tan sociable Creo que Todos los demás De repente Salía un amigo De antes Que tenía O mi amigo De la secundaria Mi amigo de tal Y Robin La única ocasión Que llegamos a ver Que tenía Una amiga Y eso entre comillas Era La chica Con la que Hacía la dupla Cuando era Robin Sparkles No me acuerdo Cómo se llama Pero ahí afuera Ajá Robin no tiene amigos Y creo que ahí Es algo que tenemos Que destacar O sea Qué onda con ella Bueno yo tengo Una más de Robin Por ejemplo Bueno No sé si estaba mal El hecho de que Quiso intervenir En varias ocasiones En la relación Bueno Entre comillas Relación de De esta Patricia y Barney O sea Las cosas locas Que hacía Creo que eso Sí También es Sí estaría mal Visto en estos tiempos Fíjate que yo Ahorita que empezamos Estaba pensando Dije Ya piensa y piensa Y digo Yo no veo algo malo Para cancelar a Robin Y la había puesto Hasta abajo En personajes cancelables Pero ahorita que van Subiendo todo eso Sigue en el mismo lugar Pero ya tiene Unos puntos cancelables Entonces Hay que cancelar a Robin Por no tener amigos Según lo que dijo él Sí A la verga Robin Se vuelve más difícil ¿No? Se nota que es como Una persona un poco más pesada De sobrellevar Yo creo que también Hay que cancelarla Por promover usar armas Usar armas está mal Y es bien irónico Porque es canadiense Se supone que ellos Son muy pacíficos Es un estereotipo Bueno Pero su papá Su papá machista Lo ha dicho Tenía harto A Paul Schaefer Ah sí ¿Has visto lo de Yes I Love You? O sea Ahí tenía Digo Y eso Ella era la menor edad Pero eso no implica Que no se acoso ¿No? Tenía cansado Al pobre Paul Schaefer Le rugía el estómago O sea ¿Podrían escuchar Cómo le rugía el estómago A Paul Schaefer? Era terrible ¿No creen que pueden? Por favor Oigan Y ahorita hablando De Canadá Este ¿No sienten que está De repente mal Lo mucho que se burlan Y lo mucho que le tiran A Canadá Que era Bueno El país de Robin O sea Que llega un punto En el que tú A lo mejor Si eres canadiense No sé cómo lo vean ellos Como que se digan Oigan estos vatos ¿Por qué Porque le dedican Tantos momentos Durante la serie A burlarse de nosotros? Creo Que sería Como si nosotros Como mexicanos Creo que Creo que podría ser Un símil Si nosotros Nos llegáramos Y nos empezáramos A burlar a lo mejor Que de los peruanos De los venezolanos De los argentinos E incluso Digo Ahorita si ustedes Quieren comentar algo También se burlaban Mucho de New Jersey O de otras ciudades Como que estaban Alrededor de Nueva York Y decían No Eso no es Nueva York O sea Que alguien decía No soy de Nueva York Bueno soy de tal parte ¿No? Y ellos se burlaban Y decían Perdóname Pero eso no es Nueva York Discúlpame Y creo Déjenme Déjenme ponerlo sobre la mesa Que nosotros Bueno Ya lo hemos comentado En varias ocasiones Que Que nosotros De aquí de How in Major More Latinoamérica Todos somos de la Ciudad de México Y creo que a veces Tendemos a burlarlos A burlarnos De los que son del Estado De México Entonces Creo que sería como Esta especie de Signitud De ustedes Del Estado de México No vas a venir a hablar Otra de las De las situaciones Que Y esto ya no es como Con todos los personajes O sea Ya no es Atacar a los personajes Sino ya es Atacar directamente A la serie Que pues ahorita Lo estamos tocando Con el tema Con el tema De los Canadienses Es cuando Cuando Hacen la El tercer Slap giving Y se hacen Marshall se hace Toda una historia De que va A este A Asia Que lo entrenen Pues asiáticos Y hacen todo este chiste Y el El tipo de ¿Quién eres Candyman? Ya no me acuerdo El El asiático No olvides Cleveland Ajá El asiático Que sale Ajá Y que Ted Este Tanto Ted Como Robin Como Lily Salen haciendo Parodias Medio de personajes Este Acá Asiáticos ¿No? Con sus Lili Y Ah No hay cancelado Vi lo que hizo Yo lo vi Cancelado ¿Saben Que momento También de las series Medio cancelable Por el hecho De que atacan A un grupo Vulnerable Muy fuertemente Representado Hoy en día Cuando atacaron A los veganos Y esto fue Creo que En la tercera Temporada Cuando Ted y Estela Estaban en Bueno Todavía no se iban A casar Pero Fueron a cenar Con la prima De Estela Y la prima Le estaba platicando No es que yo Soy vegana ¿Era su hermana? Ah perdón Si Su hermana Su hermana Estaba a punto de casarse Tienes toda la razón Blitz Gracias por corregirme Y le dicen No es que Yo soy vegana No puedo creer Que ustedes sean carne Que coman carne Que Que se alimenten De cadáveres Ay Ni siquiera Tengo fuerza Para discutir Con ustedes Y esa otra Le responde Eso es porque Te hace falta carne Y se burlaron Y se burlaron De los veganos Les dieron Una bofetada Enorme Y bueno No se que ustedes Que opinan También se lo merece Por ser veganos Wey Que derecho Contra La comunidad Vegana Cancelado La serie No De hecho Está bien Te pillo ¿Verdad? 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 De tofu Perdóname Saben de la merda No sé si No está Sonada bien De muchas maneras Yo no soy vegano Pero mi primo Si es vegano Y hace cosas Muy muy buenas Antes de irnos Quiero Quiero decir algo Algo que Que si Debería ser cancelado Y solo son dos palabras PUC PUC Completamente No sé que ibas a decir Que fuéramos al restaurante De tu primo PUC PUC La estudiante de Ted Cuando De hecho También hay otra escena ¿Se acuerdan de Cuando Ted Está en En su trabajo Y ve una chica gordita Y le trajiste Un pollo para todos Oh ¿Así? Yo estaba pensando Lo mismo Que buen chiste A mi mamá Me llevaba un pollo Entero La comida Tu pollito Estabas viendo Y no ves Es morra Era del Pollo Feliz Había promoción En Pollo Río No, era Pollo Feliz Era miércoles De Pollo Feliz Si es para todos Agarren Fuera Por cierto Perdón Ahorita que lo recuerdo Ahorita que mencionaron A Ted Yo Una de las Mis escenas Favoritas Pero sé que está Completamente mal ¿Cómo transformar un no En un sí? Güey Eso está bien mal La cita de 3 minutos Con Estela Por más bonita Que me haya parecido Y que amo Esa escena Con todo mi corazón Sí está bien Tú estás mal Sí La está obligando A ver La está obligando A decir ¿Cómo Así chicos Así hijos? Claro que sí La está obligando No es no pendejo No es no verga No es cierto No es cierto No es cierto Porque cualquier mujer Está muy bonita Pero siendo sinceros Casi cualquier mujer Te va a decir Que no a la primera Ahora Hay que saber Convertir el no En El no En No 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 Porque no es solo Espera 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 No es solo No es solo eso O sea La está empujando En una situación En la que ella Se siente obligada A solo decir Sí O sea De mira Es que estoy haciendo Esto por ti Mira todo lo que hago Deberías de decirme Que sí Y No es solo eso O sea Cuando Cuando él Se está quejando De que la relación No va lo suficientemente Rápido Ella la invita A una boda Y la corta O sea Te corta con ella Porque Ah ya se está moviendo La cosa muy rápido Y después regresa Con ella Y le pide matrimonio De la nada O sea Eso es Obligación total Ponerla en una situación En la que se siente Acribillada A mi parecer Así que Héctor Chinga tú Sí Héctor Chinga tú Madre Eso pasa muchísimo Yo salí Bueno Por eso no tienen novia Amigos Por eso no Por eso no Por eso no solteros Por eso Habla por ti Habla por ti El cristiano maldito Hablo Yo tengo Pero O sea En serio Hay muchas Vete a coger A tu almohada Hay muchas mujeres Que llegan a A cierto punto Desobligados A hacer algo contigo Porque Y eso está De la verga Nadie No tienes que hacer Nada por compromiso Porque para un algo Mucho menos Hay tantos Tan jodidos Que le han hecho Crear a las mujeres Que les deben algo Por eso Algunas van Con esa predisposición De pensar Oye Sabes qué Mejor no me pagues Y no me pagues Porque no quiero Deberte nada Y no debería funcionar Así Exactamente No te invito No estás obligada A decirme que sí Bajo ninguna Situción A menos Que tú quieras Y sin ninguna influencia De monetaria O de algún favor O sea Ahí es donde estamos A poco Público Básicamente Le dijo así No mames Estás haciendo Todo este pedo Por ti Me vas a decir Que no Que poca madre De tu parte Te ve Soldado caído Y la chingada Pito Exactamente Pito Pito No quiere ver bien El concurso No hay soldados caídos Solo pendejos Con iniciativa No hay soldados caídos Solo pendejos Con iniciativa No puede decir Que dijeras Que no tengo novia La neta Estoy ofendido Sinceramente Necesito una disculpa Pública Para mí Y para mi morra Mi morra Mi morra Pero no No me ofende Que digan eso La verdad Mamá Ya quítale Las manchas de mecos Muchos enfermos Esas manchas amarillas No son O sea Cosa de A ver Oler a cloro Bien cañón Eso no es sudor Eso no es sudor Amigos Está todo amarillento Oye Eblit Quisieras comentarnos Ya para Finalizar Este episodio No sé Dos Tres Momentos Cancelables Que tú creas Que son Los top Que ahí traigas Sin importar De qué traten Ahora sí Que rápido Se los voy a decir Personajes secundarios Yo creo que sería Sandy Rivers Desde que aparece El papá de Robin Acosador El papá de Robin La forma en que trataba A su hija A su hija También la escena De don Frank 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 ¿Se acuerdan de Frank? De Que fue novio De Robin Por andar en calzones En el estudio Sí Eso también Se había cancelado Yo creo que más que nada Estaba en una depresión Pero aún así Había una depresión Ya Robin la llenó Si está mal Pero no lo veo tan cancelable Pero antes Yo quiero comprometer A The Blitz A que participe En el capítulo Donde Lo debatamos El final Yo lo quiero Quiero quemar Frente a todos Para que diga Que sí Presión social No me gusta el final También quiero comprometerlo A que se A la página Howie Major Mother Howie Major Mother Latinoamérica ¿Te unes compadre? A lo manches Sí Presión social Vamos a lo grande ¿Qué? Blitz Blitz Una versión Barata Región 4 Llamada Doroteo Es nuestro problema Lo corremos sin problema Si dices que sí No hay pedo Ya Corre De hecho sí Sáquenlo del podcast Tenemos De repente Tuvimos una vacante Disponible Si estamos El mismo Pero Bueno Porque nunca Nunca he sido Doroteo Soy Emanuel Pero ¿Por qué nos dijiste En un inicio Que eras Doroteo? Chicos Dinos Blitz Les tengo Otra Una última Pregunta A ver ¿Ustedes creen Que la nueva serie De Howie Major Father Será igual De Acida Que Howie Major Mother ¿O le van a bajar? ¿Van a tratar De ser inclusivos? ¿Cómo Van a ser inclusivos? Yo Yo No le veo Nada de malo A la inclusividad Yo creo que Está bien Porque es normal Todos tenemos Un compa gay Todos tenemos Un compa Este Pues de color Todos tenemos A A Un No sé Que otra cosa Que sea inclusiva Bueno Todos tenemos Un compa Dino Yo creo que ya Está normalizado Yo creo que Ya Fuera Este La inclusividad Está Bien Y muchos Dicen Pero Siempre Cuando No es Forzado No es Forzado Lo veo Normal Como Está Blitz Cancelado Blitz Forzado En The Voice Cuando sale La escena De las Todas las Chicas En The Voice Es una obra maestra En The Voice No, no, no Es que en The Voice Es exactamente eso Una parodia Pero lo hicieron mejor Hicieron una parodia Ah, claro Aquí tenemos Exacto Pero En The Voice No es parodia Se refiere a la escena Yo creo que Yo no lo vi Yo cuando vi La escena en Avengers Dije Buenísima Ahí estaba A huevo Si, yo también Piensa la duda Yo lloré Lo hicieron porque son mujeres No, no, no Yo lo que dije Yo lo que dije fue ¿Cómo, madre Llegaron todas juntas Y estaban mis partidas? Después dije Son superhéroes Ahí está Pero lo hizo Ahí quedó Son superhéroes Así lo hicieron Oigan, pero Yo no estoy forzado Más que nada Porque no estaban juntas Oigan, pero Regresando a lo A lo de la inclusión Sí No sé si vieron Todos el piloto Cancelado de How I Met Your Dad Que salió por ahí Del 2014 A mí me gustó Cómo estaba tan variado El grupo de amigos Porque estaba conformado Por la protagonista Que era una mujer Divorciada La mejor amiga Que era como tipo Barney O sea, una mujer Como muy libre Y era de color Después tenemos A una pareja Homosexual Que bueno También es parte De esta inclusión Y bueno Por último Tenemos a un hombre Que es como Súper tímido Que quizás Ese sí Es como el más normal Pero a mí Se me hizo Que traían Ya desde el 2014 Estamos hablando De hace Siete años Ya traen Una idea de inclusión Y creo que la pueden Rescatar todavía Para How I Met Your Father Pero quizás Le van a meter De las cosas Que vemos tanto Hoy en día Bueno, para mí Pero no sé Cuidado Porque a The Blitz En puta No, para mí Este Como que todavía No está tan Tan La inclusión O sea, porque Al final de cuentas Sí, aunque tengas Una variedad En personajes secundarios Tu personaje principal Es Este Un güero Ojos azules Rubio Lo que sea Entonces Como que todavía No termina De caer Este O sea Va a ser Hillary Duff La protagonista Entonces Como que todavía No termina De caer bien Esto de la inclusión Pero lo están haciendo Muy bien O sea, en el piloto Por favor, eh Oigan, disculpen ¿Puedo mencionar algo Aparte de How I Met Your Mother Pero que tiene que ver Con la inclusión? Es que me acabo de acordar De algo que me gustó A ver No No es cierto, sí Eh Todo Luego del admin Pasé Sí Nuevo admin Bueno, bueno Muchas gracias Gracias por haber estado aquí El día de hoy Yo soy Manuel Y fue Héctor No vamos a dejar de hablar Hijo de la verga Ponen like en YouTube Comenten Escúchenos en Spotify No, a ver Esperen Ya, ya, ya De aquí De aquí ya Es que Vieron que van a hacer Un reboot De De los Luglas Sí Vieron que la mamá De Phil y Lily Van a Va a ser Este Lesbiana divorciada Mamá soltera Lesbiana Aquí me enojó mucho Ese tipo de inclusión Porque Phil y Lily Era de por sí Un Un ejemplo De De feminismo Chingón Es una mamá Ruda Que no es lesbiana O sea Simplemente Existen mamás Que son rudas Que si te le plantas Le te tuelta un putazo Y te tumba Güey Y eso estaba muy bien Y el hecho de que La hayan hecho lesbiana Cayó en el cliché De Ah La mujer ruda Que te tumba De un putazo Tiene que ser lesbiana Eso a mi Me enojó mucho Porque Ella ya era Una Este Ya era una Inclusión femenina Chingona Y que la hayan hecho lesbiana La tiró Completamente En el cliché Así que aquí yo pienso Que ese tipo de inclusión Si está mal Pero pues Seguramente de Blitz Dice que también Porque toda la inclusión Le caga al parecer Bueno ya cerramos Sí la neta sí No es cierto Cancelenme ya Ya podemos De hecho Esto es aquí Como un plan de inclusión En el podcast Ya te escucharon Por eso Y parte de la LGBT Curiosa Soy de inclusión Porque soy del Estado De México Esto Cuéntanos Antes de acabar Quiero comentarles Dos cosas muy importantes La primera es Que Estoy haciendo un juego De Monopoly Amigos Se los comparto Un juego de Monopoly Inspirado en la serie Espero que no me demanden La empresa Pero está siendo Completamente temático Estoy seguro Que les va a gustar La idea Que vaya Ahora sí que Es como este podcast Un producto de fans Para fans Espero que les guste En la semana Les va a aparecer Un video Pues un tipo Videoblog Que ando armando Para enseñarles Cómo lo fui haciendo Y también Por si ustedes dicen Ah Me gustó Cómo lo hizo Ahí les voy a dar Todos los tips También si ustedes dicen Si ustedes se lo quieren armar Ese es el primer anuncio Para que estén pendientes Y el segundo es Me contactó recientemente Una persona de España Y me contó De un proyecto Que está haciendo Que es juntar Toda la serie En hacer una Super edición Mover algunas cosas Y dejarlo Como una película De dos horas y media Más o menos Entonces Ya me pasó El trailer De lo que está haciendo Entonces también Se los voy a subir Al canal de YouTube Y yo quería preguntarles Ustedes ¿Qué opinan? ¿Creen que es posible Resumir la serie En una película? Y con esto Se va a subir Completamente Completamente Le quitas Seis temporadas Y ya Quiero saber ¿Qué opina Blitz? Sí Sería como Un Snyder Cut Unas cuatro horas Hay muchas cosas Que no son esenciales Para la historia Casi Le quitas Toda la temporada Nueve Y listo Exacto Sí A mí me va Me interesa mucho Cómo 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 van a hacerle El corte de edición Porque O sea Si lo hacen muy bien O sea Tiene carnita Que es roer esto Y si lo hacen muy bien Yo digo que va a ser Un hitazo La verdad A mí me gustó mucho La idea De este chavo El proyecto que tiene Allá en España Pero por ejemplo ¿A dónde Lo van a subir? La versión original No el doblaje De España No No De hecho va a ser en inglés O sea Va a ser como si fuera Un producto original Pero Deblis me preguntabas Que dónde lo va a subir La verdad es que Todavía no sé Porque no es algo Que se pueda subir a YouTube Por cuestiones de copyright Quién sabe Pero me dijo Que la fecha de estreno Va a ser para septiembre 2021 Ya lo tiene Ya lo tiene hecho Y bueno Para cuando ustedes Estén viendo este podcast O escuchándolo Ya habremos subido El tráiler El teaser tráiler Todavía no es tráiler La verdad es teaser Ya lo habremos subido Al canal Nuestro canal de YouTube De How I Met Your Modern Latinoamérica Algo que ustedes gusten Comenzar Si se crean Se alegra Podría ser O bueno O por Drive No sé Mega Tal vez Es lo de menos Por el momento Bueno yo quería Pero sí amigos Yo quería Expresar Mis Este Mi emoción Y felicidad Por haber llegado A la semana 10 Con Con todos Mis amigos Este O sea Está muy chido Que Que nuestra idea Y nuestro proyecto Haya llegado Tan lejos Y digo Son los primeros 10 capítulos Pero espero que Los próximos 10 Sean incluso mejores Y Muchas gracias Muchas gracias Blitz Este Por Por aceptar Nuestra invitación La verdad fue Un gustazo Tenerte aquí Y espero que sí Puedas regresar A la semana Al capítulo especial En el que hablemos Del gran Polémico Final De la serie Claro que sí Ahí estaré Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme Cuando quieras Amigo Cuando quieras Venir a robarnos Fans Aquí estamos Tenías que Tenías que arruinarlo Tenías que arruinarlo Había hecho un ambiente Tan feliz De despedida ¿Por qué no te vas Y te cancelas A la verga? Antes de que se vayan Antes de que se vayan Con The Blitz Después de abandonarnos Recuerden que pueden Encontrarnos en Howie Major More Latinoamérica En Facebook Y también hay un grupo Igual de la serie Bueno de nosotros Igual Howie Major More Latinoamérica Para que interactúen Con nosotros Y platiquemos De la serie Y pongan diario Que es su cumpleaños Mientras hacen un montaje Ahí ¿Para qué los cancelen? ¿Dónde pueden cancelarnos Achi? ¿En qué lugar Mágico de redes sociales? Claro que sí En una de las Redes sociales Las peores redes sociales Que han existido Twitter Nos pueden seguir Como Jimin O How I Met Your Mother Latam O Latinoamérica Una de esas dos Debe de ser Bueno yo los quiero invitar A que le den like Este Si lo están viendo A través de YouTube Y comenten ¿Qué otra cosa? ¿Por qué cancelarían La serie O algún personaje? Como si también Invitarlos A que compartan Con tus amigos Ya sea en YouTube O en Spotify En cualquiera de las plataformas En que se suba esto Solo conozco YouTube y Spotify Así que síganos Y disfruten De este buen contenido También También es muy importante Que Que nos sigan En la página En la página De Facebook Y estén al tanto En una publicación Que va a haber A lo largo de la semana En donde Estaremos publicando El tema Del siguiente capítulo Y si ustedes Quieren Este Aparecer Con su comentario Aquí en nuestro podcast Pónganse las pilas Y este Y comenten Todo lo que quieran Y pues aquí estamos Amigos Semana tras semana Si la vida Nos lo permite Si Dios Nos da las fuerzas Y la La permanencia De estar aquí Pues aquí estaremos Con ustedes Gente Oye Blitz Te damos Oye Blitz Te damos el espacio Para que puedas Compartir Todo lo que tú quieras Todas tus redes sociales Si subes TikToks Bailando Todo Ahora sí que Tú tienes más fans Que nosotros No hay mucho Que podamos Darte aquí Darte exposición Pero tú date Date Si quieres mencionar algo Ok Facebook Es The Blitz Instagram The Blitz Con doble Guión Guión Bajo Donde más En Twitter Igual como D Doble Guión Bajo Blitz En Instagram También No en Instagram No en TikTok Aunque casi no subo Nada Voy a subir El video Que grabé ayer De ustedes No por favor No por favor No es cierto ¿Dónde estamos Esnudos No Nos hacemos En Laked Man Para que nos cancelen Y se escribieron The Blitz Ahí abajo Ay Ahí me subamos Y en YouTube Pero en YouTube No subo nada Igual es Este The Blitz Ya no recuerdo Como dice Creo que si es The Blitz Nada más Casi casi No lo uso Ok Bueno Va a estar apareciendo Aquí en pantalla Entonces No te preocupes Va a estar Ver también El link En la descripción De este video Si es que lo ven Por YouTube Si lo ven Por Spotify Pues ahí No sé Cómo Lo vaya Para las personas Que lo escucharon Por Spotify El Blitz Nunca mostró su cara Nunca prendió su cámara Me sorprende Su anonimato Y que no haya usado Blockendo Incluso para ocultar Su voz real No es cierto No es cierto Para la gente Que lo escucha El Blitz Es guapísimo Si Está muy guapo Y hermoso Y de hecho Nos intimidó O sea A mí A mí me impresiona Me impresiona El parecido Que tiene Con un actor Famoso Que salió En Lost O sea Son gemelos Y esto ha sido Niños Cómo conocí Al Blitz Esto es Cómo canceló La serie Pito Pito Meteorico Todos cancelados A la verde Solo algunos Yo también me deslido De todos los comentarios Que tenga que decir A Manuel Bye Bye Nos vemos